Hola, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Juan Carlos Escalante y me siento bien de estar ya casi calvo. Me vale verga. No es una sorpresa, o sea, mi papá es calvo, mi abuelo era calvo, mi tío es pederasta, o sea, es algo que sucede a veces, ¿no? Como que se sintieron medio mal con el chiste de la pederastía, es como, ay, no, no me voy a reír de eso, no, está bien. Pueden aflojarse, o sea, nadie puede ver su... Ya vi las víctimas de violación, está bien. Sí, miren, yo voy a ser muy honesto, mi stand-up es muy incómodo para la gente, a la gente no le gusta verlo, ustedes están como, pues, no sabían que iba a venir, así que ni modo. Yo fui abusado sexualmente a los siete años por mi tío, pero yo me reía el último, le puse el cuerno con mi profesor de educación física, entonces, este... Como les dijo el presentador, ese güey, yo soy acapulqueño, y alguien aquí ha ido a Acapulco, o conoce Acapulco, hágale, ¡uh! Muy bien, Acapulco es un lugar paradisiaco, yo crecí ahí, y era difícil, ¿no? Porque decirle a alguien que eres de Acapulco, es como decirle que eres de Six Flags, ¿no? O sea... Se imaginan, no tropedo totalmente, ¿no? Y miren, yo viví en Acapulco, y no tengo el acento costeño, porque... Pues, porque fui a escuela privada, ¿no? Pero... Sí, ya vi, ya vi, este chiste es como el indicador socioeconómico del público, ¿no? O sea, si fue a una escuela privada, es como, muy bien, si no, es como, ¡Bicho culero, asesino! ¡Privilegios! Está bien, pues, miren, no tengo dinero, simplemente fue en Acapulco, o sea... Y miren, yo me fijé mucho en el acento acapulqueño, y se me hizo muy interesante que ves que esta onda está hablando aquí con este acento, ¿no? Que está muy famoso, pero si fíjense, no solamente en Acapulco hablan así, también en Veracruz hay un acento aquí, en Cuba hay un acento ahí, en Puerto Rico hay un... Yo tengo una teoría acerca de este acento, ¿la quieren escuchar? Háganle... ¡Woo! La teoría es esta, la gente que vive en la costa tiene demasiado calor como para hablar bien, punto. O sea, piénselo, si estás a 38 grados a la sombra toda tu vida, no vas a llegar así todo fresco con tu pareja así de, mi amor, voy a pescar camarón del bueno. Voy a arreglar el parachute. Voy a tener sexo con una gringa obesa. ¿Qué? No, güey, vas a llegar ahí y go... ¡Oye, oye! ¡No, chica! ¡No parece! ¡Calavera! ¡Qué es la lancha! ¡Está toda agujerada! ¡Me voy a ahogar ahí! ¡Me va a comer un tiburón! ¡Qué es la verga! y como que entre más calor menos como fonemas como que se va aflojando en la boca llega un momento que ya ni siquiera se vuelve español, se vuelve como árabe yo quería entrar a Estados Unidos, no me dejaron entrar no por ser de guerreros, sino por ser de Siria ese ahorita que quise entrar a Estados Unidos el de customs me dijo así como really, really, right now, really me encanta la experiencia de encontrar a alguien latino y hablarle en español y me ve con esta cara de dude, you're the immigrant, not me I'm assimilated right now my name is Robert Johnson no, tú eres Beto Juanes México tiene muchos problemas muchos problemas yo vivo en la ciudad de México que es menos violenta de lo que ustedes creen pero me he dado cuenta que pasa esto que he sido los últimos días preasaltado cinco veces preasaltado ¿sabes qué es preasalto? es cuando el ladrón le da timidez de asaltarte o sea, que llega un chavo que se ve de pocos recursos te pone aquí enfrente así como y te eches a correr así como no le voy a dar chance y la gente tiene estas estrategias para evitar asaltos que son absurdas tienen estas cosas como si traes el celular a la mano y ves a alguien extraño y lo guardas así como si el ladrón fuera a decir si ibas a quitarle su iPhone a este cabrón pero se lo guardó a la bolsa ya no pude asaltarlo si no, o ves que hay alguien extraño es como me voy a cruzar la calle oh no, que mal que se cruzó la calle ya no voy a poder asaltarlo tampoco a este güey los presidentes mexicanos son algo muy especial los presidentes mexicanos yo los describo son como la novia peleonera que hace que te madren, ¿no? especialmente cuando va de copiloto no les ha pasado que vas manejando y alguien se te mete y tienes que darle volantazo y estás como, bueno, nadie salió herido, ¿no? pero tu novia ya bajó el vidrio y está así como ¡Pincha idiota, güey! ¡Vales, verga! así es el presidente mexicano es como a ver, narcos, háganlo, güey me vale verga estamos en una guerra vamos a ganarle y tú así como ¡Ch, vieja, cállate la boca! porque está así como a ver, puto, ven acá pártanos la madre, güey a ver, mátame, cabrón mi amor el señor quiere hablar contigo les voy a dar un tip si van a la playa si van a nadar si van a un lugar caliente ahorita ya no hace calor en California vayan a México a ver el calor, ¿no? métanse sobrios a nadar métanse sobrios o por lo menos si se van a meter bajo el efecto que solo sea un poquito de alcohol un poquito no sé es que yo cometí el error de meterme a nadar al océano pacífico en ácidos está muy cabrón o sea, porque entras en esta mentalidad así de que estoy flotando en el líquido amniótico, güey o sea, esto es esto es como no, güey, te vas a ahogar, güey necesitas oxígeno no, aquí con el cordón umbilical, bro eso no es tu cordón umbilical es muy corto he estado pensando no porque yo quiera sino porque es mi chamba y porque el mundo está de la patada está avanzando mucho en Trump, ¿no? y sí, ya sé y la única cosa que me da un poco de optimismo es que el señor se ve que es un gran mentiroso entonces igual no es tan racista como parece, ¿no? solamente está asusando a la gente racista gringa, ¿no? entonces a mí se me hace que Donald Trump está juntando esa energía del racismo para tener más poder, ¿no? es como está siendo como una genki dama de racismo gringo, ¿no? alguien ahí se rió alguien ahí mira, no me molesta ni el racismo ni Donald Trump me molesta que la gente finja que no sabe quién es Goku hoy en día si no saben quién es Goku pues Dios los bendiga pero Goku es algo muy importante Goku es un personaje de Dragon Ball tiene un poder muy poético sí, güey o sea, ¿de qué me están hablando? son como San Pedro negando a Jesús tres veces antes de que cante el gallo así como yo no sé quién es Goku miren, háganse güeyes todo lo que quieran unidad Goku es un personaje que tiene un poder es un superhéroe con artes marciales y cuando ya no tiene poder alza las manos al cielo y junta toda la buena vibra de un planeta haciendo una gran bola de energía y la lanza contra un monstruo usualmente Freezer o Vegeta lo que está haciendo Donald Trump es que está parado en el Monte Rochmore así juntando todo el racismo gringo así como un gran sol de racismo así brillando así un color horrible como rojo morado así negro así y en cualquier momento ya está empezando lo va a lanzar directo a México y miren en México tenemos a alguien que hace muchas promesas que se llama López Obrador le toca a él parar esa chingadera volar en el cielo como Goku ponerse enfrente de esa bola de energía y decir como ¡ah! he desmagiado un racismo no puedo contra tanto un racismo ¿para dónde va esta chingadera? Puebla a la verga sigue su madre Puebla muchas gracias Juan Carlos Escalante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!